Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto no me importa quien sea el Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente I'm back I'm back It feels good to be king Custosia Hey Hey, listen, I know what you like How about you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos acá Qué rico How about you and I, me and you, bailamos allá Y bailamos allá, y luego you and I, me and you, terminamos en la cama Y vamos en la cama, la pared you and I, me and you, me and you, me and I, me and you, you and I, me and you Ay, chichi Llora guitarra, llora Llora Gracias.